Lo que va a afectar a todo México, lo hemos visto reflejado, lo dijimos desde cuando se aprobó el presupuesto de egresos de nuestro país, en donde ya veíamos con serias alarmas el tema del sector turístico. No podemos perder de vista que el turismo es desarrollo económico, y es el tercer polo de desarrollo económico que tiene nuestro país. Más de 10 mil gentes se dedican de manera permanente a la promoción turística de México en el extranjero y en el interior de nuestro país.